Las víctimas estaban departiendo en esta discoteca cuando según las autoridades hombres armados que se movilizaban en varios vehículos llegaron al lugar y empezaron a disparar contra ellos. En el establecimiento murieron dos hombres de 23 y 25 años. Otros tres resultaron heridos y fueron llevados inicialmente al hospital piloto de Jamundi. Según testigos, los agredidos se dedicaban a diestrar caballos de paso fino en una hacienda del municipio. Para Miriam Díaz, madre de una de las víctimas, la muerte de su hijo fue un error. Se tocaron conmigo. Era muy bueno, no tenía ningún servicio que él tenía que trabajar. La secretaria de gobierno de Jamundi, Rosa Inés Holguín, aseguró que las cifras de muertes violentas habían disminuido hasta en un 50% en lo corrido del año. El año pasado a esta época teníamos 16 homicidios, hoy tenemos 7 homicidios, quiere decir que hemos mejorado más del 50%. Debido a que hemos hecho los operativos constantemente. A través de puestos de control ubicados en el municipio, la policía intenta dar con los responsables del triple homicidio.